Música ¡Qué lejos! Los chicos, yo sí, así están... ¡Qué bueno! ¿Qué ahora esto es un falso? ¡Ah, no me toca! ¡Ah, no me toca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, sí, sí! ¡Ya, sí, sí! ¡Ya, sí, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya! ¡Ya, sí! ¡Ah, ya! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! Pongan la sombrerita... ¡Ya, sí! ¡Esta reviste la canción ahí! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay!